¿Qué tal chicas y chicos? Sean bienvenidos al siguiente capítulo de Gears Tactics. Es probable que si tú sigues la campaña constantemente conforme se van subiendo, ya haces harto de mi inicio. Así que vamos a comenzar, no olviden dejar su pulgar arriba y vamos a continuar. ¿Qué modificaciones le hemos hecho a nuestros personajes? Pues Gabe Díaz igual, sí, le hice estas modificaciones. Ya tenemos a Gusto Skull, como habrán notado en el capítulo anterior, y le hice estas modificaciones tratando que quede como la figura que hay de Gears 5. No ha salido tal cual, pero pues en un futuro probablemente. No hablo del cazacolmenas, para que no se confundan, es una figura que salió. Y pues bueno, Mikaela de esta manera, y pues bueno, las tropas que son como personajes secundarios. Mi personaje ya lo conocen, Damián que son personajes secundarios. Esto no me esmero tantos en modificarlos, o sea, no me pongo a detallar. Este sí, porque son personajes secundarios y quizás no me los ponga, ¿saben? O sea, tenemos dos pesados, quizás cuando las tropas o más bien la misión se haga de personajes más extensos, pues ahí no. Esta es una misión secundaria, chicos. Creo que es la primera misión secundaria que vamos a jugar. Vamos a cambiar a nuestro personaje, vamos a poner, ya tenemos un pesado que es esencial. Y vamos a eliminar a nuestra Guardia Onyx, que es nuestro Black Steel, que pusimos en el gameplay pasado, en el capítulo pasado de la campaña. Y vamos a poner a nuestro Augustus Cole. Vamos a ver qué tal se desenvolve Cole en esta partida. Dice, objeto opcional, defiende ambas zonas de control dentro de dos o más turnos consecutivos. Modificadores ninguno. Los modificadores no sé qué son hasta la fecha. Pero bueno, misión, espada, polvo. Ahora sí, vamos a continuar, chicos. El punto de la misión es establecer el control. Mantén una posición cerca del sitio de carga y toma con todos los bienes que puedas. Pero recuerda que las larvas complicarán todo. Siempre, güey. Pinches infames y los granaderos. Los odio. Hasta la fecha, hasta ahorita. Y los que siguen la campaña sabrán por qué. Siempre nos arruinan todo. ¡Llega hasta esos suministros antes que las larvas! Dos suministros. Uno en cada costado. Que empiece el espectáculo. A ver. Tenemos que llegar a ese lado, chicos. Sí. Podemos bajar, ¿no? Vamos a mandar dos y dos. ¡Oh, la voz! Ah, creo que no sé. Creo que no sé si sigue siendo la misma de... De... De Cole, chicos. O es la del 5. Tenemos algunos traseros. Perfecto, vámonos. Está bien. A ver, ¿dónde están esos güeyes? Creo que están de ese lado, ¿no? Miren, acá hay un pack. Paquete de este lado. Bueno. El punto es defender esta parte. Esta zona. Acá hay otro pack. ¿Qué hacemos? Listo. Vamos a irnos de este lado, chicos. ¿Sí? No sé si es la voz... De Cole... Las que todos conocemos, chicos. O es la del 5. Por favor, alguien en el chat... Dígamelo, por favor. No logro diferenciarla bien. A ver... ¿Cómo? ¡Eso hago! Perfecto. ¡Atención! ¡Larvas en acción! Ya se están posicionando las larvas, ¿eh? Perfecto. Nosotros nos vamos a posicionar en esta parte. ¿Vienen más de este lado? No sé. Creo que no. Pero bueno, vamos a movernos a este lado. Perfecto. Ya la defendimos, chicos. Nos movemos a este lado. Sip y Cole deben sobrevivir. A ver... Sip y Cole. ¡Aquí Cole! Perfecto. Ya sé. Estos dos güeyes deben de sobrevivir. Mantendremos puntos durante dos... Durante otros dos turnos consecutivos. Perfecto. Vamos a... Agarrarlo. Quiero agarrarlo, güey. Agárralo. Ah, ya gasté mis turnos. ¡Qué asco, güey! ¡Qué asco, güey! Gasté mis turnos, chicos. No hagan eso, por favor. Aquí estoy. Vamos a cubrirnos de acá. ¡Avanzando! ¿Podemos lanzar una granada? No. Vamos a darle un turno. A ver, ¿cuántos turnos te queda...? Ok, le queda uno así. Así. A ver, vamos a darle. ¿Cuál es el plan? Tenemos otro por acá. ¿Podemos lanzar una granada? Creo que no. Pero vamos a cubrirnos de este lado. Malvídenlos. Vamos a activar nuestra zona. ¡Claro que sí! Tenemos un turno. ¿Podemos regalar un turno? Sí, podemos regalar... El aliado objetivo tiene un turno. ¿Qué aliado? Ok, le damos un turno. Ya tenemos un turno, chicos. Nuestro personaje tiene un turno. Y vamos a activar nuestra torreta. Perdón, nuestra zona. Acá. Perfecto. Vamos a ver qué hacen los locusts. Ya gastamos nuestra vigilancia. Ah, más locusts. Que no sean granaderos. Que hay un granadero. Que me cagan los granaderos, chicos. Ok. Hay otro pack ahí, eh. Tratemos de agarrar los packs que podamos. Tenemos aquí a nuestro personal. A nuestro cobalt. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Concéntrense. Vamos a... Cerruchar. Creo que sí. Sí, mira. Cuando nos marque esta zona es que si nosotros nos acercamos nos va a dar un escopetazo el güey. Entonces, vamos a lanzarle, ¿no? Las granadas estimulantes, ¿no? Con unas de fragmentación, sí. Plantar a granada. Intimidar a los enemigos dentro del alcance de 10 metros. Quedan expuestos a interrumpirlos. A privar vigilancia. Vamos a lanzar. No llega. O bueno, al menos que nos movamos. En camino. Sí. ¿Lancemos? Sí. Mira, y no lo mata, güey. Lanzando granada. Este güey está... Está cabrón, eh. Ya se enojó. Ya te enojaste, perro. Tenemos tres tiros, chicos. Vamos a darle. Otro más. Perfecto. Ahora vamos a poner la vigilancia. 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 Tenemos un turno. Entonces, vamos a ponerle vigilancia a este lado. ¿Tenemos granadas? Sí. Vamos a lanzar una granada, chicos. Muerte segura por este güey. No. Ah, güey. ¿Para qué te mueves de este lado? En fin. Tenemos dos turnos, chicos. Qué tanta probabilidad hay que le demos 10%. Olvídalo. Vamos a movernos de este lado. Y vamos a activar nuestra vigilancia. Ahora. Ahora nuestro Cole. ¿Cuántos güeyes hay de este lado? Creo que eran por acá, ¿no? ¿Dónde estaban estos güeyes? Ah, estaban cerca de acá, creo. En fin. Vamos a plantar una granada. No. Cole tiene granadas estimulantes. Tengo que cambiar eso. En el menú. Vamos a movernos de este lado. No olvídalo. Tenemos que estar acá. Para vigilar. Vigilando. Aquí vienen. Turno enemigo. Esto es tu día de suerte. Solo me queda un disparo. Segundo movimiento. Marca. Cada personaje tiene tres movimientos. Recuérdenlo. Primero movimiento. Primer movimiento. Muerto. Olvídalo. Perfecto. Ganaste. Ganaste. Ganaste un suministro. ¿Qué dice? Tenemos algunos traseros. No sé. Dice... KBC y Cole deben sobrevivir. Mantén el punto de suministro. Perfecto. ¿Qué hacemos, chicos? Le atacamos con... Tenemos tres turnos. ¿Qué pasa si le atacamos con la bayoneta? Bueno, vamos a atacarlo con la bayoneta. Perfecto. Malte perro. Ahora regresamos con Zip. ¿Eres tú o yo, imbécil? Regresamos y activamos nuestra vigilancia. Afirmativo. Perfecto. ¿Qué hacemos con este güey? Cierra o qué. Mente perro. Se dan cuenta como cada capítulo vamos mejorando nuestras... Nuestras... Tácticas. Estamos cubiertos aquí. Ahora... Ahora vamos a... Movernos acá. Y vamos a vigilar. Estoy escaneando. Estoy listo. Tenemos granadas. A ver, vamos a... Cuidar también. Perfecto. ¡Vamos a la obra! ¡Túrno, enemigo! ¡No se veáis abatido! ¡Sí! ¡Ya estamos a la mitad! ¡Alerta! ¡Casi llegamos a casa! ¡Hora del desorden! Llegaste a un punto de control. Perfecto, chicos. Nos falta poco para poder dominar esta... Esta ronda. Ya podemos matarlo, ¿no? No tenemos que recargar. A ver. ¿Cuánta probabilidad hay? 71% de daño. Perfecto. Muérete, perro. Quédate ahí. Nos queda uno. Bueno, vamos a activar nuestra vigilancia por si alguien viene. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a movernos de este lado. Vamos a vigilar. De este lado. Perfecto. ¿Y este, bro? Vamos a... No, granadas hoy no tenemos. Vamos a recargar primero. Una vez recargado. Vamos a activar nuestra vigilancia. Perfecto. Final de... Ah, no. Nos falta nuestro SID. SID, perdón. ¿Qué hacemos? Recargamos. Y activamos nuestra vigilancia por si acaso. Por si acaso. Fin del turno. Turno enemigo, chicos. A esos güeyes vienen. Granaderos. Esos son granaderos. Por la espalda. A esos no lo vi venir. ¿Qué pedo? A ver. Granadas estimulantes. Cierra. ¿Qué hacemos? Podemos... Eh... Tenemos tres turnos. Podemos gastar... Es que no sé si las granadas vayan a llegar, chicos. ¿Vamos a salirnos? No. Y no podemos tener granadas. Sí, es cierto. Vamos a dispararle mejor. 10%. No. Olvídalo. Nos regresamos. Muy mal. Vamos a regresar también. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a activar la vigilancia. Y vamos a... A ver nuestro sí. Nuestro personaje. No tenemos todavía granadas. Pero vamos a activar la vigilancia de este lado. Nuestro Cole. ¿Saben qué vamos a hacer, chicos? Vamos... No, creo que no... Cole no tiene la habilidad de poder darle a... A nuestro personaje una opción... Una oportunidad de poder hacer otro movimiento más. Y no llega, miren. Entonces probablemente nuestro personaje esté jodido. Pero vamos a activar nuestra vigilancia por si acaso. A ver qué pasa. Aquí van los vigilancias de sus güeyes. O sea, nos toca a nosotros. Misión cumplida. ¡Ah, ya la cumplimos! Oye, fue... Sencillo esta misión secundaria, chicos. Perfecto, chicos. Ganamos esta misión. Bueno, ahora ya vamos con la misión principal. Acto 1, capítulo número 5. Ya es misión de historia. Lo que hicimos hace unos cuantos minutos fue misión secundaria. Las cuales no se pueden saltar. Al menos hasta... Hasta este momento. Entonces, vamos a mantener a nuestro Cole. Que es Retro Lancer. Tenemos dos Retro Lancer. Vamos a mejorar... Vamos a cambiar a Cole, chicos. Vamos a quitar a Cole. Y vamos a meter a un... A un pesado. Quiero mantener un pesado con nosotros. Y sería obviamente el personaje que tenemos. Que sería Spark Lobo. Listo. Para que tengamos un Sniper. Un Lancer. Y un Retro Lancero. Vamos a darle, chicos. A ver qué tal nos va. Deseanos éxito. Acto 1, capítulo 5. Tras la pista. Bueno, el mamote está arreglado. Así que un trato es un trato. Hagamos un pequeño viaje al distrito de Embalaje. El lugar siempre está lleno de gorilas de Ukon. Si quieres ver qué se trae entre manos, ese es el lugar en el cual buscar. Vamos a ver. El almacén está más adelante. Vi a Ukon osmeando por ahí hace como una semana. Algo se traía entre manos, el cabrón. Toquemos a su puerta. El cabrón, chicos. Y yo sin regalo de bienvenida. Ahora está lloviendo. Me gusta cómo se ve todo. Ahora vamos a tratar de llegar hasta este lado, chicos. Tenemos que llegar acá. Entonces vamos a cuidarnos bien. Vamos a cubrirnos. Muerte carísimo, bro. ¿No hay packs por acá? Como está todo de noche, chicos. No puedo notar bien si hay packs. Ah, sí, hay uno acá. Hay otro pack acá. Uf, me encanta cómo se ve todo. O sea, se escuchan a la lluvia. Sonido del agua cayendo en el suelo. Me encanta. Ojalá ustedes también puedan apreciar eso. ¿Tenemos un turno? Sí. Tenemos a los infames. Vamos a hacer una granada. ¿Alguna vez te le has acercado? De haberlo hecho yo, él no tendría cabeza en estos instantes. Eso te lo aseguro. Haciendo referencia a su buena puntería con el sniper. Vamos a darle, chicos. Arrojando una granada. ¿A cuántos maté? ¿Amenaza eliminada? ¿Le puedo dar a él? 16% no olviden. Bueno, podemos movernos para acá, chicos. En movimiento. Podemos ver cuánto porcentaje de daño. 73%. Perfecto, muerto. Nunca vamos con los infames. A ver, bro. A ver, vamos a mandar a... A nuestro pesado. Quiero mandarlo... ¿Podemos entrar? Sí. ¿Dónde está nuestro... Aquí está. Vamos a mandarlo a este lado. Quiero ir por el paquete que hay adentro, chicos. Me encanta... Me encantan los detalles, ¿sabes? Que hasta la pantalla se moja. Siento que la propia pantalla se moja. No sé. Pero bueno. Sí, sí. Eso hago. Lista. Vamos a movernos. Creo que tenemos otro movimiento con el... Con este personaje. No. Ya la cagué. Olvídalo. Ok. ¿Qué tenemos aquí? Caja, caja. Chicos, quiero que apoyen bien este capítulo para traerles un abrito a Pax. ¿Les parece? Boten manita arriba. ¿Están moviendo? Recuerden que tenemos que ir para este lado. Ahorita vamos a agarrar este. Este paquete. Miren, tenemos a este güey acá. Bueno. Agarra el paquete. Perfecto. Ahora es nuestro. Y ahora... Vamos a vigilar. Adelante. Estoy listo. Perfecto. Vamos a... Ir a este lado. Maldición. Tenemos una camioneta destruida en el camino. Acá ven con esos locos para poder moverla. ¿Podemos? No. ¿Cuánto porcentaje hay de daño? 53%. No. Vamos a activar mejor nuestra vigilancia para este lado. Tengo los ojos bien abiertos. Vamos a cubrirnos de este lado. A ver si podemos llegar. El sniper. Vamos a ver cómo funciona el sniper, chicos. De este lado. Y vamos a ver si le podemos dar un tiro. Tenemos dedos de disparo. Dispara y si el objetivo es derribado o muerto, esta unidad recarga. Ok. Entonces imagino que si no tenemos esto activado... Vamos a ver cómo funciona. 73%, 79%, perdón. Vamos a darle a este. Headshot, chicos. No sé si fue headshot, pero bueno. Miren, recarga. Imagino que si no activamos esto, el personaje no recarga y para recargar nos tomaría un turno. Una recarga normal. No me cae estaba en esos lugares acá. Ahí hay problema. No, nos van a batir este güey. Perfecto, doble. Ok, ¿ahora qué hacemos? Vamos a movernos. Vamos a mover a nuestro personaje. Ya no hay nada más por acá, ¿verdad? No. En serio, me encanta cómo se ven los detalles del suelo. Me encanta. Yo soy muy meticuloso, no sé si es la palabra correcta, en tratar de que todo se vea bien. No sé si se vea bueno o malo, pero bueno. Granadas de fragmentación. Vamos a lanzarla. ¡Toma! Bueno. Una larva menos. Nos quedan... ¿Cuántos turnos? Un turno nos queda, chicos. Vamos a activar. Háblame. Andando. Vamos a matarlo. Perfecto. Miren, no recarga, ¿eh? No sé cuántos tiros tiene. ¿Cuántos tiros tendrá? Me pregunto. O sea, tenemos nada más un movimiento. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Creo que aquí nos van a... Bueno, creo que podemos lanzarle una granada estimulante. Para que no nos lo maten. Perfecto. Digo, porque tenemos la vigilancia de este güey. Entonces no quiero que me lo dejen abatido. Ah. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Podemos darle un turno? Ah, no. Tenemos cuatro turnos, güey. Tenemos una granada de fragmentación. Plantar granada. ¿Qué hacemos, chicos? Vigilando. Perfecto. Pasado por aquí. Te copio. Allá vamos. A ver, el sniper. Tenemos un movimiento con el sniper. Vamos a ver qué pasa. ¡Atención! ¡Ya vienen! Oh, no me cruzaron. Voy acá. Sí. ¡Aquí vamos! Perfecto. Vamos a lanzarle un disparo inutilizante. A este. Perfecto. Para que se cubra y... Ya no nos vigile. Y ahora... ¿Quién tendrá granadas de fragmentación? No, no las puedo lanzar acá, güey. No, no las puedo lanzar, chicos. Olvídenlo. Vamos a hacer algo. Estoy listo. Dos movimientos. Ajá. Perfecto. Ahora vamos a tratar de darle a... A este güey. Perfecto. ¡Batido! ¡Vamos! Vamos a dejarlo... Vamos a ejecutarlo. Ah, acá hay otro güey. Vamos a cerrucharlo. Perfecto. Perfecto. Muy bien, cayeron. Empujen esa camioneta para poder movernos. ¿Cómo la empujamos? Mira, acá hay otro paquete, chicos. Sí. Andando. Bueno, me alegra que no pusieron el freno de emergencias. Vamos, el almacén está más adelante. Perfecto. Derrota a los guard... A las guardias enemigos. Ok. En el camino hay un paquete, entonces... Si podamos. Ya no tenemos turnos con... Con Sid. Ya no tenemos turnos con pinche Díaz. Tenemos cuatro turnos. ¡Andando! Tres turnos. ¿Qué hay de nuevo? Un turno más. Bueno, vamos a activar nuestra vigilancia, chicos. Sí, estamos cubiertos. Perfecto. A ver qué pasa. Ah, sniper, chicos. Ya salieron los sniper, francotirador. Drone francotirador. Amenazo a larga distancia puede embarcar a tus unidades. Tenemos un francotirador en juego. Acabemos con él rápido o nos acabará. ¿Qué pasa? Vamos por todo, equipo. Vamos por todo, equipo. ¿Qué hacemos? Están todos, chicos. Creo que tenemos... ¿Cuántos turnos tengo? Tenemos tres. ¿Cuántos turnos están acá? Dos. Ahorita nos movemos bien. Adelante. En movimiento. Doble. Listo. Tenemos un turno. Vamos a marcar con nuestra torreta. Los ojos bien abiertos. Tenemos dos turnos. A ver, ¿cuánta probabilidad tenemos de darle? 10%? Olídenlo. Yo vigilo. Perfecto. Un turno. Listo. Tienen larvas. Ok, miren, ya le bajamos a un güey. Otro. Pedimos a este güey. No sé por qué dicen Besserger. Es que no es inmulsión esto, ¿verdad? Que valga la pena. Escucho. Esa por este güey. Necesito municiones. No le... Güey. Le hizo bien poco daño. Cesado reportándose. No, 39. Esa muerta de ese lado, chicos. No veo a Ukon. Pero sí veo sus reservas de inmulsión. Sí. Si no podemos matarlo, bien podríamos irritarlo. Coloquen una carga en esos tanques de combustible. A ver. Vamos a matar con nuestra torreta a este güey de una vez que está cerca. Miren, como todos los disparos pasan en medio y nadie le da. Me enoja eso, chicos. Gastamos un turno. Por si se mueve este güey. Estableciendo un perímetro. Vamos a ver si podemos darle a alguien de acá. 83%. 53%. Este güey no se puede. 49. Vamos a darle a este güey. Perfecto. Tenemos un movimiento. Vamos a... Cubrir de este lado, por si acaso. Estamos cubiertos aquí. Vamos a dispararlo una vez a este güey. 96%. 96%. Vean. Son granaderos. Creo que son granaderos. Los chicos y esos güey resisten un güey. Márete perrón. Activo su perímetro ese güey. Ahí una granada va a estar bastante bien. Ahí una granada va a estar bastante bien, eh. Ok, un disparo inutilizante va a estar bastante bien. Disparo inutilizante, bro. No, creo que no tiene un disparo inutilizante. Eso. Pero a este güey. Perfecto, chicos. Ocho turnos para otro disparo inutilizante. Disparo inutilizante, bro. Perfecto. Ahora vamos a... Vamos a darle con la... Retro. Sí. Perfecto. Terminamos. Nos quedó un turno. Vamos a marcar territorio. Yo me encargo de esta área. Tenemos tres turnos con nuestro personaje. Vamos a darle acá. Y con nuestro pesado tenemos también tres. Entonces vamos a movernos a este lado, chicos. ¿Qué es que había? Había un pack por acá, ¿no? Ah, sí era el que estaba acá, pero ya lo habíamos agarrado. Quiero ver si no hay nada más por acá. Creo que no. Afirmativo. Muévete, bro. En camino. Estableciendo un perímetro. Perfecto. Ah, no, me quedó uno, ¿no? Vamos a recargar. Estoy recargando. Listo. Listo. Nos quedó un turno con Sid. Vamos a recargar. No, vamos a pasar turno. Ah, no, perdón. Nos quedó un turno con nuestro pesado. Pero nos vamos a pasar. Prepárense para imbéciles. ¡Listo! No, le va a disparar. No, no, no. Ah, se pueden subir. Bueno, vamos a mandar a Díaz allá arriba. Y desperdiciaron su oportunidad. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer algo. Vamos a lanzar una granada de fragmentación. Podemos lanzarla ahí. Podemos lanzarla a este lado. Ya sé qué hacer. Vamos a lanzar una granada aquí. ¡Fuego en el hoyo! ¡Bien! ¡Franco tirador caído! A verle, sniper. ¿Cuánta probabilidad tenemos? 71. De darle. Mejor un disparo inutilizante. 90. Perfecto. Ajá. Ahora. Díaz. Tenemos granadas, pero no son estimulantes. Tenemos tres movimientos, chicos. Podemos darle cierra a este, güey. Pero no sé cuántos movimientos tenemos que hacer para llegar acá. No, olvidenlo. No está cuidando allá. No, olvidenlo. No, olvidenlo. ¡Muy! No, olvidenlo. ¡Muy, brud! Tenemos dos movimientos. Abatido Perfecto Disparo inutilizante No, nos quedan 7 turnos chicos Vamos a movernos para atrás un poco Y vamos a darle con la Lancer Dispara con una bonificación de... No ¿Por qué me lo marca directamente este güey? ¿Será que no puedo dar...? No, está cubierto, olvírenlo, sí es cierto No lo había visto de ese lado Allá vamos Tres turnos chicos Dos turnos acá Vamos a darle Muerto ¡Venga! Aquí estoy Perfecto ¡Es nuestro turno! Perfecto Creo que así podemos darle un disparo inutilizante Bueno, menos con la Lancer ¿Cuánto daño le podemos hacer? 77 de daño 74 Perfecto Vamos a recargar Ya está Me siento más seguro Vamos a ver si no la fallamos Perfecto Muerto ¡Uno menos! Ahora vamos Espero órdenes Lo escucho Vamos a ejecutar a este güey Ustedes los fascistas Me gusta como se dirigen a... Lo primero que aprendemos en la escuela fascista ¿Te parece que es divertida toda la mierda que hace la CGO? ¿Como quemar a todo el mundo? No Pero no nos juzguen tan pronto por el uniforme que vestimos Exactamente De acuerdo ¿Y ahora? No, a Uco no le va a gustar eso Ok, regresamos en punto de extracción De nada sirve quedarse aquí ¡Regresemos! Tengo que regresar chicos Sí Perfecto ¡Todos manténganse firmes! Movimiento enemigo Tenemos a nuestro pesado muy atrás, eh Quizá no va a ver los desgraciados Oh, son bastantes Oye, son muchos ¿Vienen más? Oye, son bastantes Eso se va a poner muy bien Uf, que nos espera chicos Esa emulsión Como bien lo decía Sid Y la chica Que bien puede ser Para alguien grande Y es probable que nos enfrentemos a un jefe Ya sea en esta misión En la próxima No hay granadas de frag chicos Quiero granadas de frag Sí hay Mira, sí podemos lanzarla Acá Mejor acá Acá Ok Muy bien ¿Se imagina que se pudieran subir de ese lado? Ojalá y no Tenemos un disparo Podemos darle un movimiento más Vamos a darle ¿A quién le damos un movimiento? Bueno, vamos a movernos Vamos a este lado chicos Vamos a movernos a este lado Estoy vigilando Tenemos dos movimientos más El camino Sí, estamos cubiertos Perfecto Venga Aquí estoy Objetivo abatido Se van moviendo poco a poco Me preocupa Ok Hagamos que esto cuente Entonces ¿Qué hacemos? Tiro Dispara una bonificación Procediendo más en 50 de daño Cura Un aliado 100% de salud Adelante Vamos a ver cuántos tiros vamos a hacerle Echarle a este güey Perfecto Perfecto Otra larva abatida Perfecto chicos Tienes que recargar Me imagino Larva derribada Vamos a activar nuestro campo de visión De este lado Vamos a dejarlo después Quieres disparar unas Muy bien En camino Unas cuantas larvas Güey falló el tiro Qué asco Cuando un güey falla el tiro ¿Cuántos? Tenemos una oportunidad chicos Si la fallamos ya fuimos Vamos a activar nuestro campo Tenemos tres tiros Perfecto muerto Despachado Tenemos dos movimientos Escaneando Listo nuestro pesado Que no se ha movido de acá ¿Órdenes? No hay problema Los ojos bien abiertos ¿Alguna idea? Tengo que recargar Muerto Estoy en la única zona Ya casi lo tengo Tengo que recargar Más movimientos No, ya Ya nos alcanzaron Chicos ¿Para esto un poste Para rasgar? Perfecto Hagan que valga la pena Espero órdenes Tenemos que lanzar el granada Sí Nos lanzaron acá Muerto a los tres No, tenemos que ir acá ¿No? Sí, acá Entendido Vamos a ejecutarlo ¿Podemos ejecutarlo? Muy bien Ocho Con la sierra No, güey Qué asco Que puedo hacer eso ¿Ven? Esto es infame, güey Nos quedan dos tiros Arma cargada Vamos a darle Vamos a darle Casi terminamos Recargando Recargamos Está bien Bayoneta o qué? Sí Les digo, güey Qué asco Con los infames Que puedan atacar, güey Qué asco Muerte una vez Completado Perfecto Logro desbloqueado Acto 1 Capítulo 5 Tras la pista Espero este video Haya sido de tu agrado No olvides apoyarme Dándole like A este video Y suscribiéndote Si no estás suscrito Sígueme en mis redes sociales Las cuales estarán apareciendo Aquí en pantalla Y no olvides visitar Los siguientes videos $11. $11. $11. $11. $LED. $ ver $11. $12. $$ $$ $5 AM $11. ¡Suscríbete!